y y este bonito es tarde ya porque no hay nadie en la plaza iba a pasar como en un perro caliente una van a una hamburguesa y no hay nadie en el mío está estuardo ojo que con una curva y yo para que te haga no hay que ser la derecha y lejos de tomada el antiguo incluso la mano derecha incluso aunque rápido fue esto no y claro se me abrió en rojo frene frene coger en el hodo a mucho peso y que le pegó vano mira lo que quede como a dos centímetros en los vídeos lo van a pillar que como a dos centímetros del carro ese hola hola muchachos que más cómo están muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches aquí se acaba de desaparecer el estuardo aparece y desaparece que se quito que se quito que no estamos aquí mucho de un nuevo convoy organizado muchachos entre compañeros y amigos estamos el gringo gamer estuardo gamer el parcerito felipe hoy del cali soy el primer vez que va a participar en el convoy organizado en este día y el que no puede faltar verlo aquí el danny hoy hay un parcerito ausente puede que entre ahorita más tarde puede que no no sabemos pero muchachos aquí sin falta el convoy número es el convoy número que dan y cuatro cierto el estuardo y cuatro la serie número cuatro que llevamos muchachos y en esta ocasión tenemos esta gran belleza vea vea una de 680 de este color de esas esquinas llevamos doble remolque muchachos vea mire mire yo le muestro por aquí por un ladito para que vea que lo que llevamos mira aquí está la carga del parcero felipe del cali soy vea dos retroexcavadoras muchachos o no sé que se joda será eso pero es algo así parecido dos remolques tenemos unas rutas muy extremas con muchas curvas le voy a mostrar el mapa mire la están viendo si pillan vea mire esas curvas excelente tenemos una ruta de 550 kilómetros muchachos que vamos a recorrer en el día de hoy tenemos un desafío grande muchachos vamos a llegar vamos a tratar de tener como llama precaución con todo muchachos vamos a tratar de llegar todos sanos y salvos listo entonces muchachos si no te has suscrito suscríbete a los canales que está el gringo gamer estuardo gamer y el dan el parcero felipe tiene el canal no parece ahorita lo bueno listo entonces ahí les dejo en la descripción les dejo los de para que vaya y se suscriban y nos apoyan y nos den buen live a quitamos todos sin cuadras sino que el que dan y no se quiso meter por allá porque se le vuelven a el carro entonces muchachos no se pierdan ningún pedazo de esta de esta gran aventura que tenemos entre estos cinco compañeros y amigos listo bueno muchachos gringo le doy su turno exactamente bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más para el canal parcecito estamos aquí en convoy parceros por fin volvió tras los convoy con estos amigos porque la verdad no me da tiempo parcero entonces venga les presento por acá aquí está el dani aquí está el dani que no quito subir arriba que porque le enfucinaba la llanta entonces se quedó por acá véanlo aquí seguimos con el parcero felipe del cali soy el parcero de la primera vez que está en el convoy de doñerito el parcero estuardo gamer y hombres que no puede faltar vean el ñerito aquí con sus 800 véanlo aquí en la guitarra parcero y hombre es el camión del gringo en este mi camión son de 680 parcero es una ruta extremadamente con curva vamos a decir llegó parceros probablemente llegue al fondo del abismo pero no llegue a la meta así que no pierda ni un pedacito parceros y hombre espero les guste suscríbase a los canales de los parceros acá de el dani estuardo y ñerito parceros no olviden darle y comentar suscribiros y disfruten este hermoso viaje parceros listo muchachos cuando quiera quiero mijo recordemos que llevamos llevamos aquí 96 toneladas muchachos listo 96 llevamos y un motor de mil caballos de fuerza que yo yo no sé ustedes cuántos llevarán parceros 1066 yo veo yo también llevo 1066 vamos 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 arranca el ñerín digo el gringo a la la chavales creo que estoy aquí hundiado con esta madera parcero el ñerito como siempre tampoco todo ahí con la madera y ya mire el primer herrero de mi camión el primer herrero de mi camión es la viscera si está para gastar dale 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 saliendo 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 vámonos vámonos ojo pues que se tienen que abrir mucho para poder dar las curvas muchachos para que les pueda dar si creo que este carro no tiene aquí no sé qué pasa acá no tiene su vida estamos Eduardo lo que está aquí Eduardo está muy pegado viejo echa para atrás no que ya no me da ya no me da para atrás ya no me da para atrás si el gringo se pegó a mí ya no me da para atrás Eduardo sal por aquí por donde yo estoy y sales aquí a la derecha y después cruza a la izquierda a ver si yo salgo compita se pegó por aquí voy a tener que dar la vuelta por allá porque no puedo salir por ahí vamos a ver si puedo subir hola vamos vamos mijo listo ya yo le puse a las llantas bárbaras para que suban a Roma si vamos a ver como están los parceros de aquí yo tuve que dejar el agua gringo yo tuve que dejar el agua gringo el gringo no ha salido no el gringo no ¿qué pasó con el gringo? ¿se pegó? si ya lo movió ya se movió ya se movió me pego vea me pego ahí sube un pedacito y en la cara hola no no es que este es mucho peso no veinte bueno aquí voy a esperar aquí voy a esperar hágale pues yo espero aquí la idea es irnos bien pegaditos hola ahí viene viene no se es cámara cero ok ya arranco ya viene ya va aquí llego por quien lloraban chiquitas el Dani hágale y usted dónde está adelante ay pues madre ustedes se movieron juez no nosotros llegamos hasta ahí pero yo me voy suave porque yo si suave suave vamos a ir suave tranquilo mijo suave suave al menos que lleguemos a la autopista ya más diferente listo hoy voy arrancando lentamente muchachos si vamos despacio no es que es que es que va pesado si 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 claro es que me imagino cuántas noventa y noventa y ciento toneladas casi casi ciento toneladas pero chancleteo y cuesta para arrancar ñerito adicto si si cuesta para arrancar esta jodido ya yo voy a que relajadito parcero si 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 suave 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 yo también suave que no nos va a pasar lo que pasó la vez pasada que que nos volteamos eh esto me pegó un lagazo bien feo aquí va por la luz si pues me apareciste de repente ahí no sé si fuiste tú o fuiste yo voy aquí atrás de el parcero Felipe ahí va detrás de mí si yo voy detrás de mí pues Eduardo que apareció y desapareció de repente yo creo que le está fallando el internet si 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 hoy está como maluco el error de cálculo no joda ya está amaneciendo muchachos ya está amaneciendo que me olvidé que yo le remolque para tiene que abrirse tiene que abrirse bastante aquí viene una curva cerrada muchachos hay que abrirse viene el Dani ahora sí ahora sí puedo conducir por fuera aquí está muy oscuro aquí está muy oscuro ahora sí aquí tiene que darle duro Gring tiene una subida aquí sí hay una subida pendiente que no vayan a quedar ahí ojo yo casi que me quedo bien ¿cuántos FPS llevan ustedes? yo llevo 30 yo llevo 70 yo llevo 70 ¿dónde lleva eso? una aplicación una aplicación que hay que descargar si quiere mañana la paso parcero para que instale pero hay que señorito hay que ver cómo hacer para que desde Steam le muestre los FPS del juego ah no yo no sé cómo se hace porque yo yo de ahí voy viendo pero lo verdad es que yo yo no tuve que mover nada a mí automáticamente me tiró eso me los tiró si en Steam en Steam también hay una que te muestra oiga ese ojo que aquí hay una curva muy muy cerrada muchachos tiene que abrirse por todo el bordito suave por todo el bordito si que estas vueltas están bien bravas si pero yo ya hice esta rutica si pasa si pasa yo hice esta rutica y salimos perfectamente muchachos si hay que abrir pero si pasa solo hay que abrir hay que abrirse hay que abrirse y bórralo papá un poquitico bastante ay mi hijo ay ay casi que le doy papá ojo casi que bien está dándome un beso ahí pegado ay ay hijo de madre ay hijo de madre casi que me voy para abajo ojo que no hay mod de daños si ya daño ya daño el carro ya el 100% no 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 aparte no yo llevo 10% ya miren le digo yo llevo a la chingada 3% en esto cuando lo llevan a arreglar se bugea porque el trailer es muy largo ya me pasó si si como que llegamos aquí a un pueblito y aquí hay unas curvitas maluquitas para salir hace la curva lo mío panita no se preocupe que la curva lo mío tiene que abrirse bastante para poder que el trailer si mi hijo ahí voy con frenito de motor bien pupis oiga esos tren empujan el carro hacia adelante para hacerlo cuando uno gira a usted no le pasa eso si estoy diciendo que este hecho va muy pesado yo creo que va más pesado que todas las otras cargas si va que camión anda bien no no si el camión anda de una belleza una belleza como se ve este camión si estoy en el soño de motor a mi me debería estar bien donde no me la guiara tan feo y fuera a más FP listo llegámonos pero el que usamos la T600 si estaba bien fea o sea si la guiaba si no la vamos tal vez esta bien tal vez esta bien llegamos a la autopista ya si llegamos a la autopista pollo no jodas ahora si se compuso esto pero por ahí viene mucha gente vamos a orar a entrar a la iglesia a entrar a la iglesia a orar yo soy católico mira que era bueno para el señorito si era por allá no era por la izquierda si por acá señorito a mi me está marcando derecho si si por acá por donde yo vengo si ahí es si sabes hay una orbita aquí Felipe yo miro yo retorzco si si por acá si si es por ahí el 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 cali tiene que cambiarse el nombre así le decimos felipe uy uy casi me pasé ese carrito ahí ese señorito se lució con la carilla de 400 y una chica ahí hoy como va de combustible parecer para ver como andoy ay carajo yo tenía que tanquear parso yo tengo medio no 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 van a tener que esperar que yo tengo que tanquear no yo también yo cargo medio menos de medio tanto porque ya equipa ya no hay no hay hay que regresar si 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 yo voy a desacoplarme aquí y me devuelvo más bien uy 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 claro no me peguen por detrás no me peguen por detrás estoy llenando estoy llenando si mejor saliste 532 vamos a buscar 400 litros de gasoil 400 litros si estaba bueno ya mejor voy a desacoplar aquí voy a echar ahí prateringas menos mal que vi la broma si vaya que recordó no no por eso es que yo vi la vaina y yo dije no hay que aprovechar operarnos aquí voy a pararme por aquí mientras que llega el ñerito mientras que echa el combustible ahí oda que monstruosidad de camión el camión es muy bonito no puedo echar reversa bien por qué es grande yo quiero es muy pesado pero yo ya me desacoplé oiga estos manes hicieron la re plata con los otros hoy yo también voy a echar combustible no a mí me quitaron 500 mil solo golpes que yo tengo ahí no debería echar pero sí echemos a partir de mañana a partir de mañana yo del próximo voy a cuadrar eso con con el predeterminado listo con el teclado listo ya descargue listo que te pedí hay que ya voy a tirar no puedo echar reversa no puedo echar reversa es que está un carro ahí oye ya me permiso para yo salir por ahí si estás ah porque ahí está el carro ahí está el remolque de ñerito ahí 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 si hay un pico oh oh logro desbloqueado devorador de combustible no jajaja no no pero está bien así porque así se gasta porque si no no si a la hostia chavales este ya está el camión mío no echa reversa ya que está pegando no no ya aquí no está pegando pero no le quiero echar para atrás dé la vuelta en U vaya me vaya a mirar configuraciones a ver de pronto ah si si en configuraciones a ver voy a tomar una fotito aquí uy yo no tomé parcero y Dani yo estoy ahí parado parcero ya 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 venga echa adelante yo parceros que me da miedo atrás que me 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 pasé por el lado de ustedes me bajó a 20 20 fps si es que baja parale puede gringo avance vi uy pero es esto que me metió ahí yo como hago para adelante yo voy para adelante y el parcero una que levanta caballito cuando lo tiene la carga aquí bota ñerito ya no es el ñerito Felipe ah Felipe aquí viene ahí va Felipe esta es la carga de ñerito Felipe ¿por qué la hago por allá y está aquí adelante es que está configurando el ya empezó a llover ma si ya empezó a llover ya el gringo gamer que pasó no ñerito panas yo estoy acá en lejísimos se potea o a cero oye me rindió panas de aquí a eso mire está con todo ¿no? está dándole duro mijo hizo el Dani se fue está entrando este parcero Felipe ¿qué se hizo? está tanqueando no tanqueado el Dani está acá mirelo Felipe salió ¿no? no me toco una mala que ¿de dónde estaba? no 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 se salió está mirando no yo no lo miro ahí entro ahí entro ahí ya si entro listo arrancamos no 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 vayan vayan haciendo vayan haciendo suave suavecito suavecito a 20 vamos a 20 yo no lo tengo pasar aquí yo no lo tengo pasar aquí yo no lo tengo pasar aquí dice disminuye la velocidad barranco curva peligrosa si 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 es un motor un motor activo ahí lo llevo ahí lo llevo velocidad máxima 30 yo voy a 20 en estos momentos yo en este momento voy a 25 bajando con freno de motor parceros ojo ahora verá que vamos a pasar por el río está crecido y no podemos pasar ay este man tenía que meterse ahí joda señorito le está yendo el remolque para la cuneta atrás pero es que no me puedo abrir más no me puedo abrir más voy a tener que montar un poquito porque aquí llevan los dos carros por delante señorito si vienen unos troques ahí usted hizo un cálculo mal porque aquí no había todos los carros con el con el trasero ahí paso ahí paso abriéndose un poquito pasa parceros ahí vamos bien aquí me abrí todo con freno de motor como dice en el aviso va muy lejos parcero debería esperar parcero voy a 20 va a 20 yo voy a 10 porque voy a una bajada no puedo aumentar la velocidad oiga pero usted no ha cruzado un truque ya me cae yo sordo si no mira que me cerré lo más que pueda no tocar y eso lo toque por eso le está yendo añerito ahí está voy a 11 añerito para que me esperen para esperar y freno el motor y voy acelerando vea aquí 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 venga otro troque ahí me lo chislambo con el troque trasero mire con el trailer trasero vea y voy abierto pegado ahí al barranco así que me voy pero arranco el grigo me está dejando todos los camiones por aquí para atrás si si partero yo pero yo te hizo un cálculo pana no 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 yo hice bien cálculo y yo bajé por aquí tranquilo no 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 y yo aquí nosotros vamos bajando tranquilito partero sin darle a nadie y con frenito el motor pase yo voy en primera dale que ahí pasa ahí pasa si solo con la compresión del motor yo también yo también yo voy en quinta y frenando con motor vea solo con la compresión yo voy tranquilo también a ver poco es el gringo no descansé no no vamos con el motor otra vez hola ya que agua cero no le ha descampado todavía no 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 parte no no mero diluvio aquí me toca dime lo más que pueda ver oiga pero es que caigo porque la llanta es como botar agua para los lados si si cuidado 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 oigan hay un modo más realista de lluvia ya lo han visto o no si yo pablo miraba pero no me ha llamado como la atención es que quita bastante rendimiento también o sea pesa mucho si no me había fijado que este camión trae pantalla digital como el si si como el flyliner como el flyliner cascadia estuardo mire yo como voy de abierto y mire como al trailer vea si niñerito oye 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 cross oye 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 lo oye ese arco oye para frenar pero freno de motor si me mantengo entre los 20 yo le llevo el freno de motor pero pero no me coge ventaja y casi que le doy alñarito y mira como pero yo si me fue mucha ventaja le va un cambio el gringo va como va hasta adelante no tiene que frenar pero si tengo que frenar lo que se pasa llevando el puente porque yo tengo pedales aceleró lo que tengo que hacer con teclado no si tiene que ir al mecho si le pegue algo ya si le pego ahí tiene que abrirse un poco aquí pero mira que ni el carro ahí ya escampo el freno de motor ya escampo ya no me coge ventaja el freno de motor mes puente guayaba la guayaba como mira cómo va a ser río de carencia y eso viste el agua cero me da como estuardo voy pegaba que la baranda para la vea si se pese sale un cacho el remolque el doble por eso es por eso es doble el parcero no ha entrado felipe parcero si estoy ahí pero no me voy a acelerar el carro ahora solo me echa a reversa ya no me quiere echar pa delante esperamos por acá que si queremos este tal vez no será que él no restableció los valores si ya lo he restablecido varias veces pero si dijo la misma desguardo haremos acá pero revise las teclas para ver que lo que pasa si no todas las teclas están bien el marco que está bien pero no hace lo que debería hacer qué raro llévelo al taller a ver a ver si es el motor yo estoy aquí parqueado pilas que estamos acá con estuardo delante parqueados yo yo sí yo ya lo alcancé extrañerito no mijo pero ustedes se paran ahí en plena subida échale un poquito para adelante échale un poquito para adelante espérate 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 mío ¿por qué? que estuardo no haya pegado mucho porque este se jordó un poquito no lo deje devolver no lo deje devolver no lo deje devolver no parece que como se le va a ocurrir para ese día en plena subida mi hijo no porque es que el Dani quedó en toda una curva me dice la gente ojo ojo que se me regresa no se me regrese no me regrese porque me pega ahí voy oiga es que esto es un larguero parcerón muy berraco ya ojo ojo no cabrón me viña para pasar ya porque está aquí hay si esas parcerón una rampa frenao eh bueno démoslo por acá ojo casi que le doy ahí ahí gringo ahí 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 quedamos bien parcerón me imagino el parcero estuardo con esa gráfica hola bueno va a caminar va a caminar por aquí por la calle vamos a ver el troque del Dani vean el viejo Dani aquí está estacionado ahí está bien relajado no me ve que voy caminando ¿cómo vamos mijo? ¿cómo vamos? vamos cargando estos estos estas bellezas de máquinas vea doble remolque con el pana Dani vea aquí estamos mirando el logo del T680 miren este es mi remolque que quedó un poquito atravesado pero jejeje van tan mal hombre todos llevamos lo mismo muchachos vea que belleza pura retroescavadora vea oye señorito vea aquí le sacó el pedazo el trailer no jones a ver no yo le doy un golpe por allí uy que me mata ese carro ahí voy a ver ay yo el rasguño que le pegué no parce esta pintura es fina uy que a este mal eso no le pasó nada esto no es un retroescavora ¿sabe que señorito? ¿cómo llama eso? es una forestal es una forestal bueno la forestal es la que agarra la madeta la forestal esa hay las que llaman las escopias hay las que llaman las escopias nierito ahí como que le estoy viendo una la cadena que agarra atrás la ultimo remolque como que esta floja apriétala ahí ¿dónde esta? ¿dónde esta? claro mi hijo ya voy para allá ya voy para allá no nierito venga mire que usted no tiene asegurado usted trailer acá parce vea venga mire pana aquí estoy debajo mire mire eso no tiene pasador huevo no joda que mal también respetó venga mire venga mire aquí venga venga aquí estoy yo mirando vea mire 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 me toca subirme por aquí porque es que no es que parcello si no no ah ah si 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 je si el pegue este parcero el segundo remolque a por eso tiene la varilla y la mentira pero me ve por ellos y así pero es que sabe que miren la parte de adelante en la parte de la que está la varilla atravesada y pilla de la vida y ahí está enganchado está enganchado pero tiene no tiene seguridad para que se ha enganchado con la varilla si está enganchado parcero hoy ya que se hubiera soltado 50 toneladas que llevo allá atrás dijo hace rato del empoder en delenco ya no alcanzó bueno vamos entremos fue corriendo aquí porque voy a manejar pero te trato esperate esperate vale vale listo vamos 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 no esto está pesado no arranca y yo también apesado mijo vamos vamos calentando aquí esta broma listo 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 para el gringo aquí voy mi pesa aquí voy hombre y mono ahora sí papá me está dando problema ahora porque la tenía automática real y ese hay que poner en automática sencilla y automática sencilla ah bueno ya sabemos por un botón sí o qué bueno ahí vamos ahí vamos infinita ahí vamos infinita qué belleza como nos vemos de aquí para allá ahora sí no joda yo estoy viendo una línea roja y del otro lado del canal y la ves es el aviso es el aviso para las personas que vienen sin frenos entonces las personas que vienen sin frenos ya saben que hay un como es que llamar a la frena una rampa para frenado a abajo pero yo no la vi si hay ni subimos ya rayito está ahí termina con el gringo que ha colgado ahí pues me bajó a 15 fps es parcero junto a ustedes yo voy 20 y ando por fuera si yo también estoy andando por fuera para que ir relajado con mis 10 es 9 fps y el pro la cpu la lleva 38 por ciento y la gpu dp u al 43 y la gpu es 50 y por las 51 grados y el uso al cien por ciento ahora lleva 95 por ciento parecer cual cual le dice en el cargador el pego que de la ética la gpu yo la llevo en 66 de 16 que me en 1900 el ram memoria si ram dice en 99.5 9 y medio y 24 en ese momento 22 gps a mí me consume 7 nada más pero lo mío es por la gráfica por la gráfica integrada creo que es por la gráfica integrada con una memoria ram que joder nada más que tiene 16 porque si tuviera 8 no le vendrán con la gas me diría como el dije como el gringo que tiene 8 como 8 añerito dani el pro el computador que yo le estoy diciendo trae 12 de ram 12 de ram y el xeon no se le puede meter más no tiene hasta no sabe hasta cuánta capacidad alcanza para meterle lo que pasa es que lo venden con esa ram pero si se le puede meter más ah ya ya ah usted le puede colocar la que la de la pc suya pues pues no sé si sean compatibles si eso le sirve a cualquiera hombre bueno si es de r3 y si es de r3 y ellas tienen unas siglas que sólo no son compatibles con esas ojo que tiene que ver los 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 este y si a jers los oigan eso llega a ser no hacer tienen que hacer los mismos que usted tiene nada de 3.000 y la meter una de 2.000 ahí no le arranca son y ciento cierto bien de roca sólo que se pone lo más bajo pues agarran todos los y yo tengo una de escucha yo tengo una de 1800 y una de 1300 y me anda bien ya de que anda anda mil ocho y mil tres ajá esto es lo que usted que escucha de los procesadores xeon yo eso si no gringo no hasta ahora que se lo está hablando ahí yo también apenas lo escuché lo escuché hablar a él el dani yo si lo he escuchado hace tiempo escuchen el dani que el dani hizo que eso es un poder de procesador cierto dani no claro de una máquina son procesadores que utilizan para los servidores pero ajá ahora lo cuando paguen y por la potencia que tiene no que tiene 12 no el dani el más medio que es que les activaban los los ordenadores y la activación de que más cosas y que quedan brutal no sé cómo será la vuelta yo lo he escuchado que si mucha gente lo ha utilizado por ahí hijo de madre que pasó un man aquí que casi que me da y le voy a meter yo le adelanto gringo ah claro usted como no tiene lágrima ah no claro así cualquiera no hombre así cualquiera adelanta sin lag ni nada no pero apaguele la mala mire apaguele la luz y le sube como 300 fps si apague las tamaleras de arriba no se me subió a 30 yo también 30 llegué está viendo que la luz no sepa de noche oigan ahora pero las curvas y lo más es un poco duras no está complicada la cosa por aquí está completar la subida dura 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 voy en sexta pide y meto la séptima y se queda yo voy en novena no puede ser yo ya agarré vuelo ñerito hola yo voy en novena también ya mi hijo que o sea que el mío está purgado mi hijo ya vale el taller para que nooooo plenito el motor aquí para un paseo ay 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 que me voy que me voy que voy joda ya me iba por ahí para abajo uy aquí le metí todo hágale hágale que viene una cuchita aquí ahora si voy en novena joda vamos pero en tu vida ay no mames que paso que paso gringo casi me volteo se volteo que cuidado ahora si agarro la bajada espérate porque si yo la puedo seguir para el motor activo no puede salirse parcero hasta que lleguemos nosotros claro ahí se queda puede ser nada sale sale gringo ahí sale ay 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 no 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 hubiera parado ahí que no pare no bailas no gringo como se va a meter para allá no hay que cogí mucho impulso y se me iba a voltear pero por eso ahí dice si ahí aquí arriba cuando agarramos dice activo el freno de motor curva peligrosa dice bajada empeinada tiene que leerlos a verlo ok yo aquí no sé si me voy o espero aquí a ver que hacen no no avance avance para poder salir y para poder leer para que quede el gringo con espacio de que pueda moverse no es que yo no me muevo pero ahí sale para adelante mijo no no esta es la diferencial echa un poquito para atrás ahí sale ahí sale y echa un poquito para atrás y sale ojo que ahí no va a pasar Dani yo creo que el camión le choco al bus si yo estoy viendo ahí no ya avanzaron ahí avanzamos ya la galea que le pareció yo creo que ahí sale no sale no ahí sale lo que pasa que cuesta pero si le da duro sale dele atrás dele atrás y ahí estoy parcero andale atrás uy esa vuelta que está ahí está dura y se va moviendo ya se va moviendo poquito a poquito esto está agarrando mucho vuelo si si aquí arriba hágale hágale que iba saliendo para cero hágale que iba saliendo ojo ojo iba saliendo fue estudio a punto de volcar echamos pa'lante o que ay no grito ¿ah? echamos pa'lante o que ahí le da hágale que ya esto no me quiere arrancar estoy a punto de voltearme ahí para ojo 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 no sé todavía lo indresé uy es que esto ya sale para atrás para adelante digo yo creo que sale para adelante es cierto si si frena frena no frena esto frena no frena ay 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 ahí vienen yo yo voy despacio le doy esperándolo estoy pero ahí si gringo sale esperalo ahí si gringo sale ahí no veis que eso está muy empinado ahí casi vuelto ahí dice utilice freno de motor dice ahí ve gringo nada no 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 sale ahí va y va que mueve va que mueve para no para no de salir largo pero digo como 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 desde engancho y atrás hagan hágan 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 allá adelante yo creo que sale yo me muevo pero yo me muevo pero yo me muevo y ahí salió ya salió hágan que sale hay muchachos espere nos puede no oñe pero aquí abajo en el maguey en el maguey pero aquí arriba estoy aquí en el maguey ya tomame un cafecito ahí mientras ustedes llegan si salió gringo espérate no joda espérate yo luego que va andando voy a visitar quizás espérate espérate yo espere que voy aquí en una bajada me voy a esperar aquí adelante estoy aquí apague el motor aquí porque se gasta el combustible dale otro poquitico para que la calle quede libre no déjeme ver ahora voy a dejar correr gringo hágale suave parceros que no haya fan voy a ya para no fan si quieres lo dejo que pasen adelante acá creo que me tocó usar el freno de chancleta parteros todos los frenos necesarios llevamos 90 toneladas papá y vamos de bajada señorito yo tengo que ponerle a usar el freno del remolque porque estamos usando puro freno de motor pero también está el freno del motor de remolque el freno del remolque si está bien pero no sé en qué tecla ponerlo vamos a ver ay la chaval ay no me diga que te volteaste no no yo sentí que me quedaba ahí arriba aquí quede porque ya volteaba poquito faltó esperemos que nadie se voltee hoy pues muchachos no no esperemos que no van a hallarmos como un pulchito de video no 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 yo llevo 30 minutos cuando estamos parados yo lo paro también me entiendo que no siga la visión vamos a llegar a donde está estuardo claro es que estuardo va muy rápido paro estuardo va no estoy ahí esperando está en el kilómetro 44 si ahí estoy ah no pero ya terminamos ahí damos la vuelta y agarramos autopista hasta ah no ya estamos casi cerca si vamos a meterle con todo ahí solo falta el gringo el gringo ya salió ahí viene el gringo viene el Dani está yo estoy aquí en el tomándome un café y una arepa que me brindó aquí la señora sentado aquí en la casita ah me reconstré y ahora sí lo rayé ya llevo el 2% ya llevo el 2% yo como que le decía no me fijé para ser en una curva pero no me paré el panito fue el que me dijo cuidado Dani os decía tuve el que le dio pero no me iba a quemar parteros que evidente ay es el que de ahí para abajo de recta gringo aquí adelante ahí viene juanerito que vienen aquí los parceros el Felipe felipe espera aquí al gringo parcero el diñerito ya le falta el Dani y el gringo Gamer yo voy a ir calentando los motores no esta cogiendo la tarde ya si tienen que apurarse es que viejo Dani no ha gastado una empanadita o que mijo? yo ya comí ya mijo, hágale llegó tarde me comí 7 empanadas y 2 gaseosas y bien buenas ojo un picantico que prepara la señora que no juega a carro ahí esta el autobús con ganas de rebasarlo si, si ahí viene, ahí viene, lo voy a cerrar no, deje lo que pase ahí, ahí 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 viene ya el gringo Gamer y el parcero Dani ahora pañadito si, hágale que ahí viene ya déle con todo Santa Cruz de Huaque estamos en Santa Cruz uy, esto cuesta que jale ojo gringo, ojo oscurece, oscurecio parece que hace de noche otra vez si señor, nos va a tocar llegar de noche y no, oiga, siempre nos falta nos faltan 300 kilómetros vamos a tener que expullarle el burro más bien porque no, parece que es la parte más de aquí para allá es autopista aquí si hay que ahorrarle la pata a 100.000 si, 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 si la de aquí para allá ya salimos de la curva bueno, de aquí para abajo si hay pero no hay tantas así cuando dicen acostarse por ahí pues con el sueño que tienen no se vayan acostar por ahí en la autopista o no se eh yo voy a tratar de no acostarme yo también ojo con esta curva aquí ya cada rato ya oh madre mala chavales que no vean que sin combustible ya la próxima casualidad me toca repostar parcelos ahí dice, utilice el freno de motor viene una bajadita barraca si, acá te viene una también grandisima y esto se va con todo para abajo nooo 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 vamos Dani ah, puro freno de motor aquí para abajo si, puro freno de motor yo voy en la 9 en la novena y freno de motor y va cogiendo vuelo ese berraco y que y le apretando el freno uy si y le apretando el freno solo freno de motor papá no bebé solo freno de motor porque iba apretando el freno de motor no es suficiente no lo aguanta no lo aguanta nooo está muy bajito está muy bajito el freno de motor si, si, si muy bajito ¿verdad? ya está ya está ya está ya está uuuh no, y si freno de motor eso se va derrapando tiene que irlo metiendo suave si Ya oscureció Ya oscureció Ya oscureció papá Y me bebí Tu recuerdo Ya ando escuchando aquí una Rolita bien buena Uy 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 Quiero tocar en esta curva peligrosa La curva larga La curva larga Puede ser muy abierta pero larga La que vendo ventaja el camión Y llevamos pa' costanos Si Y aquí me abrió un cacho Oh la la Que pasó Que pasó El Dani no El Dani no El autobús este Cierto que si Miren como echó la cabina de mi carro El autobús iba a pasar a Y se le metió Vi la vaina Se metió por detrás Y le digo Ese es tan ganar Joda Si esa luz se lo hacen Lo hacen a uno Baja los GPS Si Marcero miren Miren como llevo el carro No parceros bailas ¿Qué? ¿Se paró? No eso tiene la cabina Para un boquinche par Me chocó No no Un ferracó Tú me hizo volar a la Patagonia No el 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 autobús Bailas El autobús Se le metió Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó El gringuito Se fue Para el vacío No joder No no Pero Hay que darle la oportunidad Porque fue el autobús Tercero El autobús Lo iba a pasar Y después como vio Que no pudo pasarlo Se le metió Y lo bombeó Yo le llegué Atrás del autobús Y el autobús Le dio atrás Estuardo va a frenar Voy a frenar Voy a frenar Estuardo Jaja 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 Es que como está oscuro No vi el policía Un día que iba despacito Ahí Sálgase de ahí Ahí va Gringos Sálgase de ahí Con cámara Solo por Ya salió Solo porque El culpable No fue usted No, no El culpable fue Ay Jaja El culpable fue El autobús Todo está grabado En el video Jaja 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 Ojo Que se me apagó Jaja Que ya había Lleva Daños No Es que yo creo Que hice un mal Cambio Aquí Jaja Ay Parceros Ojo Dani Ojo Dani Que frené Ojo Dani Que frené Dale 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 No Que pasó O sea Recostó Para allá O que No Que es que Yo como Conduzco Con teclado Le está Oye Entonces Me quedé Sin dirección Otra vez Y que haces Sin dirección Sin que haces Sin dirección Otra vez Pero que pajo Me quedé sin dirección Otra vez Pase Un parcero Uy, el parcero Felipe va a estar anteo. No, señorito, con ese turbo ya está que me alcanza. No, pero hay que esperar a los parceros de allá atrás también. No, ahí ya coge en recta, ya es curafe. No, no, ya, demanden peor parcero. ¿Estás haciendo cambio de luces? Sí, sí. Se ven aquí en la cabina también. Uy, aquí medio por detrás. ¿Fue usted? No, yo voy lejos. Uy, algo me pegó ahí. Sí, sí, hay algo ahí que me pegó. Sí, es una parca invisible. Una parca invisible, ¿cierto? Esa parca invisible en la vuelta. Hay que brillarse a la derecha. Muchachos, les voy a informar que creo que los voy a abandonar. ¿Por qué, mijo? Se me acarga el combustible. Ah, no, pues entonces pida a domicilio. No, en serio. Ahí, ahí le da para la opción de que le lleven combustible. Oiga, ñerito. ¿Ah? Claro. Yo voy a ver un poco de combustible. ¿Y usted? Uy, parce, ¿verdad? ¿A dónde hay una bomba por aquí? Aquí atrás, aquí atrás. Pero no teníamos que ver cruzado. ¿A dónde atrás? Sí, atrás de nosotros hay una sonigera. Uy, ¿ya está muy lejos la otra? ¿Qué es el lugar? Al pueblo. La otra está... Uf. Ahí llegan porque es pura recta y para allá yo creo. Ah, no, si se alcanza. No, el gringo sí se alcanza. Ah, sí, sí, sí. Hay que darle a vuelta de rueda y para allá para no... ¿Qué pasa con el gringo? Gringo, usted tiene... Se le está acabando de combustible. No sé si tiene una manguera y yo le sacamos. Yo tengo como 200 litros. Todavía me queda más de medio tanque. No, a mí ya me marcó aquí, Faw. ¿Qué me le funcionamos ahí del tanque? Mira, mira, ahí llegando para voltear para acá hay una... Una estación de... Una gasofajada. Ahí puede tanquear. O si no, llama pues de domicilio para ser lo que ahí viene y le lleva. Ya, espérate mío. Claro, eso traen a domicilio... Transporte domiciliario. Oiga, esto tiene GPS, ¿verdad? Sí. ¿Pero es el camión o el juego? El camión, pues... Vamos a ver si alcanza vamos a llegar. Sí, yo creo que sí. Llegamos, sí llegamos. Llegamos, mijo. Casi, casi, casi. Ah, sí, aquí hay una autopista larga, parcero. Es autopista donde hay que arruinarle la chola. Está como de subida. Sí. ¿Mecánico no hay por ahí cerquita? ¿Mecánico? No, mecánico es hasta adelante. Está aquí adelante, parcero. Oh, la, la, que se me apagó el carro otra vez. Es que agarramos la autopista algo en bajadita, pues. Uy, pero ahí sube. Hola, por... Y es que uno gira brusco con este carro y los trailers como que lo empujan para uno, a un lado. Uy, sí. Ahí vamos. Está muy oscuro otra vez, Margarita. Siempre nos coge la tarde. Sí. 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 Ya, ya, mire, mire, mire. Por la lo próximo. Viene para que me mande. Yo... Véjelo, véjelo, véjelo. Véjelo, véjelo, véjelo. Y mira. ¿Qué le pasó, amigo? Es que no se me manda por la lo que pasa. Ah, no, es la dirección, entonces. Yo creo que el choque le dañó la dirección. Algún eje de la dirección. La tiene que llevarlo al mecánico, parcero. Llame la grúa. No, pero... La grúa no lo recuebe si no... No está varado totalmente, yo creo. No. No, lo recuebe. Ah, sí. ¿Qué lo puede llamar? Antes que se termine de dañar, pues... Uy, acá me lo acabe. Yo creo que ya está mostrante. Ah, entonces, parcero, llame al mecánico. Claro. Con esa carga, si me lo llevo así, se le bufía. No le va a arreglar. Cuando llegue al taller, ¿cierto? Sí, le tocaría con la cámara hacer es tirarlo hasta el taller. Acomodate. Ay, parcero. Uy, eso está muy pesado. Uf, se siente el... Sí, o que se siente el peso. Parece que yo lo llevo. Parece como si yo lo llevara aquí. Ajá. 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 Ahí va, miren cómo alumbra esto, mamás. Se ve como que si la policía me viene siguiendo por esas luces. ¿Verdad? Esas luces que tiene enfrente el troque. Uy, voy a llegar a la gasolinera. Ojo, que aquí agarraba viada a esto. Ojo, aquí hay una gasolinera. Frenador, frenador, por... Los quiero ver cómo van a tanquear ahí. Eh, bueno, yo ahora allí ya ni a tanquear. Que hay que entrar. Pero esta es. Que hay que entrar y retrocede porque no cabemos por ahí. Esuardo, tiene que devolverse. Tiene que devolverse porque yo por aquí no quepo. Entonces me toca dar reversa. ¿Ya llegaron? Estamos aquí en la gasolinera. Ojo, parcero, pero... Ahí, Ñerito. Pero que a mí después me va a costar porque aquí se hace pila de carro. Ojo, Dani, por atrás. Ojo, que se le metió un carro ahí, Ñerito. A ver, no lo veo. Es que está muy oscuro. Entonces le voy a enseñar yo las altas ahí para que lo vea. Avisemos usted ahí, si le pego. Ahí nomás. Pero, pío, me quedo lejos. Arasco. No, me toca darle otro poquito, mano. Sí, dele más. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no salgo ahí. Dele, 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 dele. Bueno, dele más para atrás. Ahí, ahí le dio para atrás el. Ahí, dele, dele. Ah, si no he hecho de para atrás llevo. Porque no puedo... Sí. ¿Para qué se pegó tanto? Siendo que... Sí, ahí está. Listo, ahí sale. Ahí, ahí ya sale. Ahora vamos a ver cómo le hago yo ahí. ¿Por qué de aquí? Estos dos carros le van a hacer detrás. Sí. No, y es ese que va ahí parado, mano. Ojo, ojo. No, no se quita, mano. Háganle que pase. Adelántelo eso. Vamos a poner el cierre otra vez. Más adelante. Venga, venga. Suelta el remolque y entra así solo. Ah, ya, ya entro. Ya entro. No, pero todavía tengo... ¿Tiene chance? Tengo chance aquí. Eché 267 galones. Ya, ya, ya. Casi mil dólares. ¿Estaba seco o no? Sí, sí, sí. Ojo, ya le pegué al bomber ahí más. Que con una mano manejo aquí. Ahí estamos. Para la luz aquí. Ya, vamos a ver. Ahí está aquí, papá. Sí, ya veo pura autopista. ¿Ustedes vienen muy atrás? No sé dónde vienen. Uy, ya no los veo en el mapa. Ahí ya cogieron la recta. Ahí ya ven y culló recta. 221. Sí, yo veo como 80 ya. Ojo, pues que estamos de noche, parcero. Y pues entonces van por... Por un volado de esos. Por otro lado. ¿Listo esto, Eduardo? Listo. Ahorita se lo voy a remolcar aquí, va. Ay, papacito. Listo. Listo. Vámonos, pues. Dale, Felipe. Vámonos, vámonos. Ojo. Aquí como que hay unas vuelticas adelante, ¿no? Sí. Pero son breves ahí. Hijo de maíz. Hijo de maíz. Ojo. Por ir viendo para atrás. Yo volteo en bombas. Hay tintín de una. Uy, me pasé el gemáforo en rojo. Me lo pasé, me lo comí en rojo. No, joñe. Ay, no lo vi, pa. No lo vi. ¿No lo vio? No, no vi ese gemáforo. No, joda. Acuérdate lo que dijo el jefe. Que mucho cuidado, que es que están llegando muchas multas. Y ese golpe del viaje pasado. Caribe, caribe. Ojo, hay que caribe. Ok, frene. Dijo, no. Ok, frene. Ustedes me van a hacer quebrar la empresa ustedes. Ah, pero para qué manda rutas tan difíciles. Si pilló la ruta, la última ruta. Esta estaba más suave. Pero mire que esa calle ya estaba. Esa calle ayer estaba, antier estaba ya muy, muy, muy maluca para salir. No, esas rocas que había por ahí. Salió, porque tuvo que, los camiones que se volcaron, tuvo que traspasar todo a buscar otro camión. Que nada, eso fue un gato de gastadero plata. Ah, sí, sí, sí. Fuera de eso, la carga. Y ahí vamos. Y fuera de eso, la carga, la carga. La carga, con demasiado. Le querían meter, casi que no le meten un triple remolque. No, y ¿sabe qué me dijo el jefe, muchachos? El jefe me dijo que, que, que para la próxima, él no va a pagar más peajes. Que nos va a mandar por una ruta, por una ruta escondida. Él me quedó de dar el croquis, por donde es. Que es un poquito más de vuelta, pero el que él prefiere, porque es que los peajes, para donde va, para la carga, para la próxima está. Hay muchos peajes que nos va a mandar por otro lado. Una ruta escondida. Una ruta escondida. Una ruta escondida. Una ruta escondida. Ah, una ruta interna. Sí, una ruta, es una ruta interna, exactamente. Nerito, ¿y con qué camión nos va a tocar esa ruta? Ya sí que la, 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 la T-800. Uh, la verdad. Bueno. Sí, o que sigue la T-Sul. Ahora venga. Aunque yo tengo una por ahí, es que una T- Ahora venga algo por tú. Yo tengo, es que una T-607. Ah, este hijo de la chingada. T-607. ¿Qué pasó? T-607. No sé si funciona, entonces lo voy a ensayar a ver si sí funciona. Hola, mijo. Pruebe de piste. Madre, me pongo ese mago a la vez. ¿Y este pueblito? Uy, es tarde ya, porque no hay nadie en la plaza. Iba a pasar a comerme un perro caliente, una vaina, una hamburguesa y no hay nadie ahí, mijo. No, Estuardo. Ojo, ojo, que hay una curva. I, I, I. Ojo, 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 ojo. Ay, 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 ay. Quieto, quieto. Ahí quedaron pegados. No, vamos. Ahí cruce la derecha. Uy, muy lejos eso. Más del antiguo hay un cruce la mano derecha. ¿Un cruce? Sí, ya. Sí, como una curva ahí rara. Sí, ya, como casi me lo paso. Sí, yo rebase pensando que era recto, pa. Sí, uno cree que era recto, por ahí que va a ser. Lo voy a ir aquí, pero no joda, tranquilito, parcero, relajado. Ah, lo que da esta maquinón. ¿Y qué es lo que quiere que te coma el tiburón? No, esta maquina puede dar más y no que hay mucha curva. Mucha curva, mucha curva. No, y aparte hay que pasar rápido en la curva o el cabo. Le vuelca, claro. Sí, claro. Que la carga lo lleva uno pa'l lado. Qué puxado. Lo voy aquí, pero a lo que da este troca, 70 kilómetros por hora. Ya vi la baterita, muchachos, ya vamos a llegar. Ya estamos cerquita. Sí, sí, es que en la recta rinde mucho. En la recta rinde mucho. ¿Qué le pasaría a Esteban? Que me dijo que sí. Uy, esto va rápido. Ojo con esta curva, ojo con esta curva, Estuardo. Ahí voy tranquilo. Esta es la curva que lo hace voltear a uno, la que son así, vierriticas y largas. Sí. Le va cogiendo ventaja a uno la carga y ya vamos a acostarnos ahí. Y yo cuando vi a Estuardo y al ladito mío, yo decís, no me va a pasar. No, vio pa'l. Ojo con esta vuelta que está dura. Cómo se volteó aquí esto. Llevo tráfico adelante, llevo tráfico. Muevales muchachos, muevales, 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 que hoy día fue, cogió la tarde. Esta vuelta también está dura. Sí, 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 sí. Hay que saber la coger porque si no se acuesta. Sí. Que hay otra. Yo no me voy a voltear antes de llegar. Bueno, llegamos. Ya, 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 ya llegaron ya. Sí, ya llegamos. Ah, no, qué rápido fue esto, ¿no? Sí, claro. Sansemaoro en rojo. Frene, frene. Coeren, no joda mucho peso. Y... Ay, que le pegó, manor. Se lo creo que tiene que abrirse. Mira, mira, mira. Mira lo que quede como a dos centímetros, manor. En los videos lo van a pillar. Quede como a dos centímetros. Del carro ese. Uuuh. Y no lo toque. Uy, pero no se quiere mover, no se quiere mover. No, yo no lo toque, así que olvídese. ¿Y está en verde? Ya. No, es un pare, no hay semáforo. Ah, sí, sí hay semáforo. Entonces, ¿qué man piensa que es que yo lo toque o que? ¿Está poniendo mucho problema o que, parcero? Claro. ¿A que lo toco de una vez? Está poniendo mucho problema. Está poniendo mucho problema. Ahí que se, ahí ya se mueve. Páselo, páselo en rojo. Está poniendo mucho problema entonces. Queda caer un fierro. No, méjale con todo. Listo. No veo nada para el otro lado, ¿por qué tengo que abrirme ni nada? Atrás, ¿qué? No veo atrás. No, es que no veo un carajo, man. Estoy preparado para girar a la derecha. Parcero, ¿no le da el que abrir no hay entonces, sí o qué? Sí. El que abrir no es harto para poder entrar allá. Sí, solo que aquí otra vez se quedó en rojo esto. Llevo un bus. No, si un carajo me metió ahí, me tiene bloqueado. Dele atrás, dele atrás. Hágale, ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro. Hágale, hágale. Yo no sé ni por dónde voy, man, en verdad. No tengo ni idea ni por dónde voy. No, no sé. No, en serio, man. Ya abríme harto. Aquí hay hasta una roca y todo eso. No, de verdad que no veo nada, man. De verdad. Estoy descalculando ahí. ¿Ya llegamos, sí o qué? Ya llegamos. Hola, pero me pareció súper Vividísima Sí, está bueno Javi, ¿qué me está atascando, Eduardo? ¿No lo sabes? Mira, yo buen trabajo Eduardo, abrase bastante, Ivano Abrase bastante, Ivano Fájate, Eduardo, no lo veo Ya la había cortado bien, pero hay que arrancarme Ahí no me voy a mover la vida Eduardo, ¿qué pasó, amigo? ¿Estuardo? Espera, Dani, espera, Dani Está como lagueado tú ahí Estos no se quieren mover, man Ahí está, ahí Están lagueados, mi parcero Ahí, ahí, ahí se movió No, es que es el carro ese No me va a dejar pasar ahí Ah, pero bombélo para allá, pues, mijo ¿Qué voy a hacer? Oiga, muchachos, ¿qué tal si quitamos el carro? Ah, ya, ya, ya ¿Qué tal si quitamos el carro? El carro está muy atravesado Sí, pues, sí El tráfico, la próxima vez Que hay tráfico, no Es como muy imprudente Muy imprudente, sí Eche para atrás Yo miro a ver si puedo sacar el carro ahí Eche para atrás Eduardo Ponemos el tráfico Normalito Normalito Bueno, yo ya entregué, muchachos No veo un carajo Donde es que estoy No sé Ustedes van a ver Que no se ve NEDDA Estás quedando Uy, llegué con la raya Con el combustible ¿Usted no tanqueó? No, no veo ni nada No, yo tanqueé nada más Cuando salimos Me llegó hasta aquí Listo, Estuardo Uy, esto está fula aquí Estuardo está un carrito Metió para allá No, es que no pude hacer otra cosa No pude hacer otra cosa No pude hacer otra cosa Más porque Entonces estaba muy feo Ay, que está complicado Parcero, fijo Mañana otra reunión Con el jefe Jalones de orejas Sí Jalones de orejas Estoy muy atravesado ¿Estoy muy atravesado ahí o qué? No, ahí está Ya llegó el gringo No, ya está amaneciendo Sí Ah, estamos casi a la parte de abajo Ñelito ¿La parte de abajo? Sí Sí De acá De El mapa Aquí está otra carretera Que no la hemos Recubierto Uy, aquí está una Está Está En Plastanenga Plastanenga Ah, pero es que El gringo Está accidentado Muchachos Vea, aquí lo estoy viendo Se accidentó Parcero Ay, falta el 100 kilómetros Parcero ¿Se siente bien, ma? Llegué yo, panitas Lamentablemente Se me atravesó una baranda En la carretera Y me trepé por allá Una bendita baranda esa, hombre Aquí está ¿Este no es? Yo no sé ni qué o cuál Ni sé No se mira un carajo, parcero Ni sé cuál carro es el mío Depender y permitir Que está bien Jajajaja Y se me va a hacer el carrero Es que está muy oscuro Y eso que ya está amaneciendo Y eso que ya está amaneciendo No, parcero Ay, ya quiere Mira el trasero Pero no sea el de tal La porra, no, parcero Quedó montado Y se me la baranda Quedó montado Y se me la baranda Quedó mirando Pa' atrás Quedó mirando Pa' atrás Le he mirado un carajo Para Uy, brother Quedó Sí lo está pillando El torcio ahí Quedó el parcero Sí, ok, estoy bien Ahí toca esperar A que venga la grúa, parcero Esperar que llegue la grúa Que Aquí hay un Taco de perracopana Bueno, voy a amanecer Sí, ya, porque yo ya Yo ya termino acá, parcero Yo el vivo lo termino acá ya Sí, pero espera No se vaya ahí todavía Que para tomar la fotito Voy a dar la despedida, parcero A la leche, chavales Lamentablemente Me atravesó Como un sapo Yo no sé que lo lo quiera Y por no matarlo Pues Aquí, aquí Ah, no, parcero Ahí no sale Ni con el abogado Para No, no Yo creo que hasta Alicótero Van a tener que traer Para poder sacar Imagínese Y lo está viendo Bueno, amigos Esto es todo por hoy Hasta aquí llegué yo, parcero Lamentablemente Panitas Hombre, pues Me accidenté, parcero Ahí Y Ahí las panitas Y ya Llegué aquí Casi, casi Que llego, parcero Pero no Eso es típico Que yo no llegue Con voy Así, parcero Entonces Muchachos Nos vemos en una próxima Espero les guste el video Si así Denle like Compartan Suscríbanse A los canales Parcero Nos vemos en una próxima Muchachos Y chao Chao Parceritos Listo Listo Parceros Ahí estamos Terminando Muchachos Ya nosotros Teníamos la ruta El parcero gringo Lamentablemente Sufrió Un terrible accidente Muchachos Conducir de noche Es muy maluco Pero bueno Muchachos El trabajo De camionero Es así Y que ponerme Yo voy aquí En la homer Que me dejaron Acá Y muchachos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado La ruta estuvo muy buena Muchas curvas Muchas subidas Muchachos El carro se comportó De mil maravillas Esta máquina Es una Maquinota Es muy bonita Y muy potente Muchachos Ahí en la descripción Les dejo Los enlaces De descarga Y también Les voy a dejar Los canales De los compañeros Aquí presentes Que estuvieron En este convoy Muchachos Bendiciones A todos ustedes Si no se han suscrito Suscríbanse Y ya muchachos No les de miedo Meter el dedito Ahí donde Dice el like Ahí Dele ahí Y suscribirse Antes de también Suscribirse Eso no No hay cosa Ni pica Ni muerde Ni mochade El botoncito rojo Que está ahí Un toquecito Y listo Y no se pierde Ninguno De nuestros videos Muchachos Listo Bendiciones Para todos ustedes Hasta pronto Chao 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 Chao